Hello, hello. Muy buenos días. Hello, hello. Hello, hello. Muy buenos días. Me gustaría llamarles atención a ustedes, todos, de diferentes estafadores y ladrones que están cometiendo crímenes en mi nombre, robando a las personas, teniendo cuentas falsas, pretendiendo de ser yo en Instagram. Tienen cuentas del PayPal, piden donaciones en mi nombre, se ponen como Padre Adam oficial. Miren, les voy a estar mostrando. Esta es una, ¿ok? Tiene 82 mil seguidores, ¿ok? Ahí hasta tiene a mi amiguita Margarita y a otros videos. Y miren, aquí dice Padre Adam en Instagram. Dice Padre Adam oficial, sigan mi página de respaldo. ¿Ven lo que están haciendo esta gente? Tenemos que denunciar esto. Ayúdenme, por favor. No, porque yo he tratado de reportar todas estas páginas, pero Instagram no me está poniendo atención. Ustedes me tienen que ayudar. Tenemos que reportarlos, por favor. Esta es una, ¿ok? Aquí está la otra, ¿ok? Miren. Ok, Padre Adam cotas. Ayúdenme, por favor. Y mira lo que tiene. Mi misión es tu... Mi misión es tu spread. Miren lo que están. Me han robado todo. ¿Eh? Qué gente de poca... No voy a decir. ¿Eh? Padre Adam cotas. Y mira, tienen donaciones a PayPal. Tengo muchos problemas ahorita. Porque he contactado a PayPal y no me están poniendo atención pa' nada. Por favor, no... Yo necesito mucha ayuda de ustedes. No solamente que dejen de seguir a estos ladrones. Sino también... Sino también, por favor, ustedes, ayúdenme a denunciarlos. ¿Ok? Mira, Miriam aquí dice... Sí, a mí me piden dinero por seguir la página. ¿Ya ven? ¿No? Esto es algo... Muy urgente. Y necesito mucha ayuda de ustedes. Ayúdenme a denunciarlos, a reportarlos a Instagram. ¿Ok? Por favor, y también a PayPal. ¿No? Aquí hay otra. Miren. Déjenme... ¿No? Y este es el del PayPal. Miren. ¿Ok? Hay que... Ayúdenme, por favor, ustedes. ¿No? Con... Tenemos que... Miren. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Estas personas han creado correos electrónicos falsos que dicen Padre Adam o arroba Hotmail o Gmail, Padre Adam Oficial, muchas de estas cosas. Entonces, necesito yo mucha ayuda de ustedes, por favor. ¿Ok? Mire. Hola. A mí mamá le apareció un Padre Adam, pero el contenido era pornografía. Obviamente. Sí, yo sé. No. Hay muchas de estas cosas que están pasando. Es súper importante que ustedes solamente sigan la única página oficial del Facebook que tengo yo, que es esta, que están viendo ahorita con la flechita azul y con 2.4 millones de seguidores. Tienen que tener mucho ojo sobre eso. Y tengo una sola página en el YouTube, un solo canal en el YouTube que deberían de estar siguiendo. Estoy trabajando en eso del Instagram, de tener presencia yo oficial en Instagram. Pero por ahorita es sumamente importante que ustedes me ayuden y que hay que denunciar. No. Instagram tiene que bajar estas páginas inmediatamente. ¿Ok? No. Esta. Y también esta. Miren. ¿Ok? No. Todo esto se tiene que bajar. Y el Paypal. No. No me están poniendo nada de atención. He tratado yo. Ayúdenme, por favor. Les pido ayuda de todo corazón. En el Instagram. Reporten esos. Y dejen de seguirlos si los están siguiendo. Y reportenlos. También por otros lados. Algo que no sea yo. Tenemos que bajar todo esto. Reportar, reportar, reportar y reportar. Porque estas personas se quieren aprovechar de ustedes, de su benevolencia, de su buena fe y robarlos. Están pidiendo donaciones en nombre de mi parroquia. Están pidiendo suscripciones que ustedes paguen 4.99 o 99 centavos y cosas así. Es cosa increíble lo que está pasando. Estoy tratando yo de poner todo esto en control. Nunca pensé yo que esto iba a estar pasando. No me deja de sorprender la maldad de las personas por un dólar. Es increíble. Entonces, ayúdenme, por favor. Necesitamos nosotros denunciar todo esto en Instagram. Miles y miles de gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho.